Bueno, aquí estamos para gastar la cañola en la bola de esparto o torta de esparto, como queráis. Básicamente, cogemos el esparto en forma de bola, lo extendemos y la estiramos. Al mismo tiempo, con los dedos, lo vamos cruzando para que esto esté fuerte y no se rompa. Bueno, pues por ejemplo, para el primero, con un ché. Importante, esto es muy importante, hay que cubrir la zona al trabajar siempre. Con plástico, con mantas de la pintura, el velo que se utiliza para pintar, con mantas de lo que queráis, pero después os vais a ahorrar la limpieza, totalmente, aquí lo tengo todo cubierto con plástico. Entonces, el primero lo tenemos. Seguimos ocupando. Comentarios, en este gran agujero y en estos dos, he cogido un trozo de bovedilla de corcho, lo he cortado más o menos a la medida y lo he encascado alrededor, ahí, con esparto. Y el cañola, y luego una manita del cañola, antes de la otra. ¡Gracias! 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 que al final no nos va a ganar, vale, pues aquí tenemos ya tapado, que eso es, aquí vamos a seguir con el panada, bueno, es anteriormente llevamos a funcionar el supecho del cañón de aquí a tantos aguderos, porque esto era para ganar precisamente lo que sería el sistema de morcillas que llevamos en el techo y como ahora lo vamos a lucir, pues esto no vale, entonces hay que taparlo, pues lo continuamos, perfecto, abrido para acá, vale, 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 si no lo tenéis fácil, pues, en casa, pues si tenéis un agujero, lo voy a tapar, pues lo van a ver, lo van a ver, me comentáis, y bueno, si no tenéis un agujero podéis hacerlo y o siempre podéis ayudar a los vecinos el caso es practicar y practicar hasta llegar a conseguir el resultado final este por ejemplo que no hay un poco el corcho pero no hay corcho porque nos va a ver aquí para su detalle bueno, voy un poco a contar ya me está fracuando la cañona las voy a aceptarlo hay que correr bueno, cerro de ti vale bueno, ahora vamos a más limpio pero no tan eficaces con eso habrá trabajos que que más ya vea nada pero la satisfacción de un trabajo hecho bien cumplido además es una actividad que tienes que tener por fuerza porque esto es una obligación para dejar un vuelo pues como este no creo que se encuentre en el trabajo bueno, lo hay un poco mejor la verdad es que sí el Congreso de los divulgados quizá quizá los hallaremos bueno, estoy recordando algunas preguntas que me hacían que se ve, se ve que te gusta la cañona te gusta la perdita del morgue me gusta más el jamón la cámara o el pegadillo frito pero bueno tenemos esto no lo podemos ver esto que tenemos aquí ahora está todo este mazacote que se forma a la mano os voy a enseñar como se quita simplemente con un poco de espalda después te lavas las manos y si te vuelvas esa es vale ahora cogemos otro poco de cuarto nos damos con fuerza con fuerza sin partido con él vale nos damos con fuerza con todos los rincones los dedos las manos todo se queda aquí ¿veis? todo se queda aquí ¿vale? hubo una persona compañera que decía que el espalda valía hasta para hasta para ahí algo antes ¿no? hasta algo antes te llevaba el espalda en vez de papel si estás de la montaña que tiene espalda pero en tu casa no veo que utilicen espalda pero bueno sobre gusto hombre bueno pues tenemos la mano nueva este es el que utiliza ¿ve? no se tira bueno hemos podido conseguir tapar más o menos la mitad y ahora tenemos que volver a hacer otra espero que con lo que hayamos hecho aquí os sirva complementarlo con los vídeos que ya hay de cómo tapar un agujero con escayola con espartum y prácticamente estáis lindo que es una cosa rápida luego vendrá el acero de un tipo de masa y el relleno del agujero para que tenga la misma capa para el lucido después vale pues seguid gracias Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.